Que bonito lunarcito tienes en tu hermoso cuerpo, corazón Parece una perla negra que del mar se ha desprendido y en tu pecho se acomodó Me gusta estar a tu lado porque estando entre tus brazos hay calor Ese fuego que nos quema que entre risas y caricias es la dicha de nuestro amor Ay que bonita es tu carita morenita, esos ojitos y ese modo de mirar Esa sonrisa que parece que me invita a que te bese con pasión y sedia más Música Y parece que ese tiempo ya se hubiera detenido para amarnos con más pasión Música 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 Cuando se estaba casando, ella les estaba dando, el cura la bendición Música 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 Sus parientes y padrinos, celebrando les la unión Mientras que yo estoy sufriendo, de pena me estoy muriendo Porque otro me lápido Felicidad, sé muy bien que jamás la tendrás Se acordará, y en silencio por mí llorará Porque el amor, amor, amor verdadero Sé que no existe dinero, con que se pueda comprar Felicidad, sé muy bien que jamás la tendrás Se acordará, y en silencio por mí llorará Porque el amor, amor, amor verdadero Sé que no existe dinero, con que se pueda comprar Que triste es la vida, vivir sin amor No tener quien te regañe Ni quien te consuele si traes un dolor Como cual perro en la calle Vives en la vida si tienes con quien Platicar noches y días Vives en la vida si tienes con quien Compartir tus alegría Compartir tus alegrías Vivir es tener el amor Y el calor de una mujer Sentir que te da el corazón Y te llena de placer Aquel que no sabe lo que es el calor Ni el amor Ni el amor de una morena Se pasa la vida Para pagar, pagar y pagar Como cual A mí me empena Música Vivir es tener el amor Y el calor de una mujer Sentir que te da el corazón Y te llena de placer Y te llena de placer Música Música Que apasionado Me quedé Sin tus amores Música Un río de lágrimas Y penas Me persiguen Música Mucho le dije Corazón No me abandones No me abandones Música No hiciste caso Y mírame hoy Sufrir por ti Música La luna vio Música Esas noches Que te amé Música Y compartió Música Mi alegría Con tu querer Música Y hoy Que ves Que te has ido De mi lado Música Ella pregunta ¿Dónde está Aquella mujer? Música No hay mayor pena Que la que sufre Un olvidado Música Música En sus días grises Y sus noches Tan oscuras Música Música Soñando siempre Que te tengo Aquí a mi lado Música Como se siente Un amor Que se ama así Música La luna vio Música Esas noches Que te amé Música Y compartió Música Mi alegría Con tu querer Música Y hoy Que ve Que te has ido De mi lado Música Ella pregunta ¿Dónde está Aquella mujer? Música 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 Pentagrama del recuerdo Música Tú traes una melodía Música Que me recuerda Su nombre Que repito Noche y día Música La escribieron por el canto Música Que también se adoraba Música El destino Música El destino traicionero Vino a jugar con nosotros Separándonos Separándonos Mi vida Nuestro idilio Que lo robó Música 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 Ando tomando Cantina por cantina A ver si con tequila Se me olvida esa mujer Música Entre las copas Quiero encontrar Olvido A ver si así Mi tío Este amargo Padecer Música Entre más tomo Siento aquí Muy adentro Que aumente el sufrimiento Dentro de mi corazón Música En vez de olvido Ay que horrible martirio Es mi pecho suspiros Por la ausencia De ese amor Música En las copas quisiera encontrar Consuelo a mi corazón Consuelo a mi corazón Música Tomar, tomar y tomar Quiero olvidar ese amor Música 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 Y en vez de olvido Y en vez de olvido Ay que horrible martirio Es mi pecho suspiros Por la ausencia De ese amor Música Música Tomar, tomar y tomar Tomar, tomar y tomar Quiero olvidar ese amor Música 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 No quiero amores No quiero celos No quiero nada Música Ya está cansada Mi pobre alma De padecer Música Música Tus sentimientos Buenos y nobles Yo les brindaba Música Música Y hechos pedazos Los ha dejado Una mujer Música Siempre a mi lado Yo quise darle La dicha entera Música Y sin embargo Ella buscaba Solo el placer Música Por eso quiero Vivir solito Todos mis días Música Porque aunque me hagan Nuevas promesas Nuevas promesas Me detiene Música Siempre a mi lado Yo quise darle la dicha entera Y sin embargo ella buscaba solo el placer Por eso quiero vivir solito todos mis días Porque aunque me hagan nuevas promesas No he de creer Que triste fue mi niñez Viviendo desamparado En los años de mi infancia Siempre fui muy desgraciado Esa niñez que pasé Ya no me quiero acordar Porque al faltarme mi madre Mi padre me echó a vagar Entre lágrimas y penas Sufriendo mil dejaciones Me echaban de donde quiera Sin comprender mis razones Malmiraban mi pobreza Ay, qué crueles corazones Ahora que me ven feliz Mi gente viene a mi lado Mi padre sigue tan cruel Como en el tiempo pasado Como en el tiempo pasado Entre lágrimas y penas Sufriendo mil dejaciones Sufriendo mil dejaciones Malmiraban mi pobreza Malmiraban mi pobreza Ay, qué crueles corazones De lo menos Malmiraban mi pobreza Un gran marido Pero solo es hablar Sufriendo mil dejaciones Gracias Quedaré rodando en este mundo Porque tú me vas a abandonar Llevaré conmigo tu recuerdo Pues te amé y no te he de olvidar Ya me voy de ti con sentimientos Y desde hoy no haré más que llorar Para ti habrá nuevos amores Para mí un eterno penal Te amaré aunque lejos me vayas Aunque tú ya no seas para mí Ahogaré con vino tu recuerdo Pa' que tú ya no vivas en mí Ya me voy de ti con sentimientos Y desde hoy no haré más que llorar Para ti habrá nuevos amores Para mí un eterno penal Te amaré aunque lejos me vayas Aunque tú ya no seas para mí Ahogaré con vino tu recuerdo Pa' que tú ya no vivas en mí Pa' que tú ya no vivas en mí Adiós Adiós Vine a decirte Y desearte buena suerte Así, tú lo quisiste por el bien de los dos Yo sé que sufres tanto como yo estoy sufriendo Y que sientes la muerte como la siento yo Yo sé que entre los dos al decirnos adiós nos quitamos la vida Y sé que no hay razón, matar a un gran amor es mandato de Dios Te vas, amor mío Aquí tienes mi mano sin agravios ni rencor Yo sé que es lo mejor no guardarnos rencor Si tú te has olvidado de aquel amor tan grande Yo lo llevo grabado dentro del corazón Yo sé que entre los dos al decirnos adiós nos quitamos la vida Y sé que no hay razón, matar a un gran amor es mandato de Dios